Hoy he despertado con una ilusión, un rayo de luz por mi ventana Con una sonrisa digo una oración, por tenerte aquí cada mañana Que ya es muy tarde amor para volver atrás, en un suspiro te quiero llevar Dibujando un arco iris en tu piel, la noche se vuelve madrugada Me pierdo entre tus brazos una y otra vez, como una hoguera que nunca se apaga Que tú eres la canción que yo quiero cantar, robarte el aire y así respirar Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que me pierdo si no estás Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que la vida se nos va Como un barco a la deriva seguiré, aunque haya perdido mi destino Y por dentro solo se que sentiré, que me muero por estar contigo Que tú eres ese mar que quiero navegar, por tu cintura me dejo llevar Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que me pierdo si no estás Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que la vida se nos va Esta noche yo quiero soñar, que se cruzarán nuestros caminos Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que la vida se nos va Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que la vida se nos va Mira que la vida se nos va Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que la vida se nos va Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo, mira que la vida se nos va